La educación es la base fundamental del desarrollo y Antonio Pulgar lo tiene muy claro. Por eso nuestro gobernador el día de hoy realizará el reinicio de un colegio aquí en la hermosa localidad de Gelgas. ¿Quieren saber los detalles? Acompáñenme. Más de 9 millones de inversión para esta institución educativa. Gracias a ustedes por ese cariño, muchas bendiciones para todos y seguiremos trabajando por Gelgas, que tanto nos necesita. Gracias. Antonio Pulgar, gobernador regional de Huanico.